Shalom a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, bienvenidos sean a la Geulá semanal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Peashah de Bereshit y su conexión también con el significado de las letras, las primeras letras del alfabeto hebreo. Nos menciona la Peashah acerca de la creación del mundo, acerca de Ma'ase Bereshit, acerca de las cosas que sucedieron en los seis días de la creación, cómo es que Hashem creó en seis días cada una de las cosas que hay dentro del mundo. Y entre ellas también mencionan a nuestros sabios que el primer pasuk, el primer versículo del libro de Génesis, el libro de Bereshit, es precisamente un indicativo de que Dios también creó los mundos espirituales y después el mundo material, que al principio era todo un caos y después metió luz dentro de él, en este caso es lo que primeramente Dios creó dentro de la realidad física, y Dios dijo, y se haga la luz, y entonces fue la luz. Ahora, preguntan los sabios de la parte mística de la Torah, de la Kabbalah, por qué Dios tuvo que crear las cosas de esa forma, por qué Dios creó primeramente una encadenación de mundos espirituales y después hasta el final creó el mundo material tal y como lo conocemos, el mundo físico limitado tal y como lo conocemos. La respuesta es la siguiente. Por ser que si Dios hubiese creado directamente de la luz infinita, de la luz infinita que iba a estar dentro de la contracción, de la primera contracción, entonces si Dios hubiese creado directamente de la luz infinita el mundo, entonces este mundo sería un mundo en el cual no habría limitaciones, sería un mundo ilimitado, o sea, no sería el mundo limitado tal y como lo conocemos, sino que habrían cosas, pero serían cosas que serían ilimitadas prácticamente, o sea, no habría como que bounds, no habría límites entre una cosa y la otra, entre una realidad y la otra, entre una existencia y la otra. Este, y la segunda explicación que se da es porque esto da a ver de que Dios hizo de un principio el mundo para que en él existiese la posibilidad de regresar, de que las criaturas se pudiesen acercar a Dios, y especialmente el Adán, el hombre, también pudiese acercarse también a Dios de una forma escalonada, para que el hombre pudiese escalar las diferentes niveles espirituales hasta llegar a Dios, entonces para eso es que Dios creó primeramente una encadenación de mundos espirituales y hasta el último, el mundo material ilimitado, o sea, entonces, aquí podemos ver de que no solamente en el primer día de la creación fueron creados la luz física y espiritual, sino que también fue creada la Teshuvah, fue creada también la posibilidad de regresar a Dios, fue creada la posibilidad de conectarnos con Dios dentro de este mundo material. Dios nos da la oportunidad de subir el escalón de la espiritualidad poco a poco hasta acercarnos a él, el cumplir lo que ya leímos en el libro de Devarim y regresarás hasta Dios tu Dios, irás yendo escalón por escalón dentro de la espiritualidad, subiendo, subiendo, hasta Dios tu Dios, hasta que llegues a la esencia de Dios, llegues a estar conectado totalmente con la esencia de Dios. Y esto también tiene que ver con lo que es el, las primeras letras del alfabeto hebreo, la letra Aleph y la letra Bet. La Aleph, tal y como se ve, tiene una, tiene dos yudim, tiene dos especies como de puntitos, que son dos yuds, y en el medio está, en este caso, en el medio está como una especie de línea, una especie de Bab. Menciona el Mitle Rebe, menciona el hijo de la Bala Tania, el Rabidóver de Lubavitch, el hijo del autor del Tania, Rapshneus Salman de Liadi, nos menciona de que la, una vez mencionó que de niño, ¿cuál es el significado de la letra Aleph? De que hay dos yuds, y está en el medio una línea. La yud de arriba representa, el Shoresh, representa la raíz espiritual de cada cosa, tal y como está en los mundos superiores, en los mundos espirituales, tal y como está en la encadenación de mundos espirituales superiores a nosotros. Y está la yud de abajo, que representa las cosas materiales que están en este mundo, y que están enraizadas en el mundo espiritual superior. ¿Y cuál es la línea que las une, que une estas dos realidades, la espiritual y la material? Es la línea de la fe, de la emuna. Es la línea, en este caso, de la conexión con Dios, por medio de la fe, por medio de las ordenanzas de Dios. Es la Torah y las mitzvot, las buenas acciones y las mitzvot que hacemos, son precisamente la línea que hay dentro, con la cual podemos conectar las cosas de este mundo con su raíz espiritual. Este es precisamente lo que es el tafkid del hombre, es precisamente la misión del hombre, que es el conectar las cosas materiales con su raíz espiritual. Cosa que también lo hizo el primer hombre, Adán. Adán supo, le mencionan a nuestros sabios, Adán supo dar nombres a cada animal y animal, a cada criatura. Este se va a llamar Shor, Toro, y aquel se va a llamar Nesher, Águila, y así. Sí, Adán pudo darle nombres a cada animal, a cada planta, a cada mineral. Supo darle su nombre exacto, con las letras hebreas exactas, el nombre exacto que corresponde con su raíz espiritual arriba. Cosa que ni siquiera los ángeles pudieron. Y ese es precisamente lo que es el tafkid del hombre en este mundo. O sea, el conectar las cosas arriba, el conectar las cosas materiales de este mundo con su raíz espiritual, tal y como está arriba en los mundos superiores, y revelar esa raíz dentro de este mundo material. Que este mundo material esté también conectado con Dios. Y ese es precisamente el significado, y eso nos lleva al significado de la letra Bet. La letra Bet se ve como una especie de casita, se ve como una especie así de compartimento. Y esa es también la letra con la cual empieza la Peashah de esta semana, Parashah Bereshit. La primera letra con la cual empieza la Torah es la letra Bet. ¿Por qué con la letra Bet? Aparentemente debería haber empezado la Torah con la Aleph. O sea, la respuesta es, ¿por qué? Porque la Aleph representa el mundo espiritual, representa la conexión entre todas las dimensiones, pero es una conexión abstracta, ciertamente. O sea, la Aleph representa la conexión abstracta, la amalgama entre lo espiritual y lo material, pero esa amalgama tiene que ser cristalizada dentro de lo que es una realidad limitada, que ese es el significado de la Bet. La Bet representa ya el mundo espiritual tal y como está total y completamente conectado con Dios. Es la razón por la cual la Torah empieza con Bereshit, empieza con Bet. Empieza con la letra Bet que representa el hecho de que el mundo espiritual está conectado con Dios, ciertamente. O sea, es así como la Bet es parecida a la letra Hath, pero con una especie de... La Bet al final tiene una especie así de como de puntito que va hacia arriba, que da a ver el hecho de que la realidad material está conectada con su Shoresh, con la raíz espiritual que es arriba, que es que toda la realidad material está conectada con Dios. Hasta aquí la Geula semanal. Suscríbanse a este canal de Luz de Redención, compartanle like, síganme en mis redes sociales en Facebook, en Instagram, y nos vemos hasta la próxima.